¿A quién sale el sol? Y fíjense que aunque su relación ha causado un gran revuelo, Gabriel Soto e Irina Baeva aseguran que ya están felices y ya no hacen caso a los rumores. Vean. Gabriel Soto e Irina Baeva siguen disfrutando de su romance, pero ¿será que el escándalo ha afectado de alguna manera sus trabajos? Creo que todo pasa por algo y todas las experiencias siempre hay que verles el lado positivo. Creo que no nos ha afectado en lo más mínimo. Yo estoy en dos obras de teatro, estoy en planes para empezar novela a finales de año, o sea, las cosas van muy bien realmente, ¿no? Entonces hay que ver para adelante y ahora sí que sí mira atrás. Y se aman tanto que hasta comparten una pasión en común. Sí, así es. Estoy en la primera fila echándole porras, de hecho hace poquito justamente estábamos en la pelea de Óscar Duarte, un peleador que está apoyando a la fundación y alguien grabó el video de cómo reaccionamos cuando ya dijeron que ganó, que era knockout técnico. Entonces parecía la final del mundial, yo en la primera fila brincando y bien feliz. La verdad es que es bien emocionante. Es muy emocionante. Y más cuando pelea alguien de la fundación, parte de ti está peleando con esa persona y evidentemente por el apoyo que les brindamos, el cariño que les tenemos a los peleadores. Y el sábado precisamente peleó Óscar Duarte en Saltillo. Y bueno, es un chavo que va muy bien. Esperemos que sea próximo campeón del mundo porque creo que tiene mucho potencia. Pero ¿será que esta madurez de pareja podría ayudar en el momento que se encuentren frente a frente a Geraldine Basay? Sí, claro. No hay ningún problema. Yo creo que estamos todos en el mismo medio y estamos, yo creo que lo suficientemente tranquilos. Como somos personas adultas, maduras y sabemos perfectamente cómo manejar ese tipo de cosas, no hay ningún problema de por medio y yo no tendría ningún problema en ningún momento. Irina, un reality show en una de esas de ustedes dos estaría increíble. No, reality no. No, lo reality no. Lo reality no es lo nuestro. No soy muy fan de lo reality, la verdad. Yo soy María de Jesús Candés. Disfruta. Estás en Salenzo. Pues mira, después de la tempestad viene la calma, ¿no? Sí, y mira, el otro día corrían en el aeropuerto, pero ahora sí se detuvieron a las preguntas y respuestas y ve cómo no se les preguntó nada grave, delicado, duro. O sea, bastante sencilla la conversación, ¿no? Lo más fuerte fue el clio, patra, mi tío, la pata. No, como dices, ya están como pareja, ya están viviendo felices, en unión y todo, y pues las cosas se van superando solo con el tiempo. Prueba superada, como decía el juego de la OCA. Sale el sol, lunes a viernes, 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.